¿Qué es la sociedad civil? Es un espíritu común de bienestar para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos y para todo nuestro entorno. Es la persona realmente que forma la sociedad. Yo creo que hoy como la mayoría de la gente que estará viéndonos, es decir, la política me interesaba muy poco, me interesaba mucho mi profesión. Yo llevo 33 años trabajando en la sanidad pública, muy interesado en la gestión, en la buena gestión, los recursos que tenemos, que funcionen mejor para que llegue la gente. Y a mí la política era una cosa externa. Yo era un profesional y creía que con mi profesión conseguiría mejorar la vida de los demás. Por eso me hice médico, además. Me parece que llega un momento en el cual ves que la política ha ocupado todas nuestras esferas. Ha ocupado la sanidad, tu hospital, tu centro de salud, tu instituto, la administración, la justicia. Ves los escándalos de una economía de amiguetes, de una economía real para los autónomos o para los empresarios. Y, bueno, una casualidad, ¿no? Un momento de tu vida que dices, bueno, a lo mejor hay que dar un paso, ¿no? Porque, claro, cada uno desde nuestro ámbito decimos esto, pero sí hemos ido dejando a los peores que fueran ocupando la política, a los que se aprovechan de la política para sus intereses particulares. Y es una casualidad. En Segovia no había Ciudadanos. Llamas a alguien o hablas con alguien y dices, ah, adjudicado, encárgate de poner en marcha a Ciudadanos en Segovia. Y ese es un poco el mismo espíritu del servicio público. Yo creo que es lo que me lleva a la política y que mi profesión he visto que no consigo terminar de hacerlo ahora mismo. Bueno, yo de joven creo que, como todos los jóvenes, tenía muchas ilusiones. Era un momento, además, de transición política, de esa transición que ahora queremos casi un poco imitar desde Ciudadanos en lo bueno que tuvo aquello de consenso. Y yo, pues, de joven fui muy peleón, muy del ámbito, yo creo, casi socialista, reivindicando en ese momento que pedíamos derecho al voto a los 18 años, que reivindicábamos una ley de plazas para el aborto, cosas que ahora ya se han conseguido o que se consiguieron. Pero luego ya me dediqué completamente a la profesión. Sí que alguna vez algún partido se ha acercado a mí por temas de gestión de la sanidad, pero no directamente como a la filiación. La verdad que hasta hace un año, por estas fechas, probablemente la política vivía externa a mí. Me dice mi mujer, si te das cuenta que en 33 años no ha sido nunca un mitin político y ahora te toca darlos a ti, ¿no? Esa es la transformación. Pero yo creo que es bueno, es decir, que la gente de la sociedad civil, digamos a los políticos que se han dedicado profesionalmente a esto, que venimos a aportar y que venimos y que tenemos soluciones. Ciudadanos es un partido de centro, es un partido que tiene los dos componentes de, digamos, de las dos grandes ideas políticas del siglo XIX, que es la economía liberal, el que las personas tienen que tener derecho a montar sus negocios, sus empresas, y luego tiene otra parte, digamos, más socialdemócrata, que es la parte del bienestar, la parte de que hay que haber servicios públicos fuertes, potentes, que estén presentes constantemente para que los más desfavorecidos estén también cubiertos, que cubran a toda la población. Quizás me siento más identificado por mi profesión con esa parte, porque yo he vivido muy poco o nada, soy funcionario de hace muchos años en la parte de la economía liberal, por lo tanto, me llama mucho la atención que funcionen bien los servicios públicos, que lleguen a todos y, por supuesto, lo que conozco, porque digo siempre que de lo que conozco puedo hablar, de lo que no conozco un poco y es la sanidad. Me preocupa muchísimo una sanidad y, sobre todo, me preocupa mucho la sanidad de Segovia, con la población, con la ciudad con la que me he comprometido a quedarme desde hace nueve años y que acabaré mi vida profesional aquí. Por lo tanto, esa es la parte que más me parece que puedo aportar en política. Es un espacio que hay que buscar, ¿no? Todo el mundo le quiere, le quiere la derecha cuando intenta acoger a la gente, luego intenta acoger la izquierda, incluso ahora Podemos, ¿no? Se quiere quedar también con el centro político. Yo creo que el centro político está en cada persona. Y fíjate, yo creo que está mucho en los castellano-leoneses, en los segovianos. El centro político es la sensatez, la capacidad de decir que se pueden hacer cosas sensatas, de una cosa lógica, sin extremos. Y yo creo que en el centro político es un poco la idea, y muchas veces, del castellano. Al castellano o al segoviano se le dice que es conservador, pero lo dicen algunas personas que están interesadas. Lo que me parece, yo creo que quiero ir el segoviano, es que en la política haya una idea que aglutine a todos, que dé servicios a la gente, y que desde luego los políticos no se aprovechen de esa cualidad para, digamos, engrosar sus bolsillos. Bueno, pues ya me aconseja cómo debo estar. Yo soy novato en ese sentido, y hombre, pues tener una persona cercana y que está en periodismo, en comunicación, pues siempre viene bien. Y además siempre hay que huir a los jóvenes, porque la mayoría de las veces tienen buenas ideas. La campaña de Ciudadanos es una campaña, digamos, muy anglosajona, en el sentido del líder, de Albert Rivera, muy orientada a presentar un programa en medios de comunicación importantes, pero los que estamos en las provincias, digamos, más atrasadas, atrasadas porque ha creído así el bipartidismo de PP y PSOE, les tenemos que recordar y les recordamos constantemente a los directores de comunicación de nuestro partido, que hay que hacer un trabajo muy importante en los pueblos, y eso es lo que estamos intentando hacer. Por lo tanto, todas estas nuevas ideas, yo estoy mucho en redes, gracias a Cristina, mi hija, que me ayuda, que lógicamente me dice cómo tengo que estar y cómo hay que comunicarse, por ejemplo, con estos nuevos medios de comunicación, pero también no hay que olvidar el trato con la gente. A la gente le gusta mucho que le digas que eres el candidato de Ciudadanos, que eres el radiólogo que está en su hospital cuando va, y yo creo que hay que combinar ambas cosas. Me hubiera gustado que Albert Rivera hubiera tenido ocasión y energías para venir a todas las provincias y a todos los pueblos de España, incluido Segovia. No eso no ha podido ser, pero hemos tenido aquí ahora mismo en Segovia, hace dos días, el sábado, al secretario general del partido, que además es un segoviano, un artillero, una persona muy vinculada con hijos segovianos, casados con una segoviana, es decir, que Ciudadanos tiene una implicación en Ciudadanos Segovia muy importante por esta relación con Matías Alonso. No me molesta, yo me parece que más allá de los carteles, lo importante es transmitir a la gente el programa y tener la ocasión, yendo a todos los debates que se han planteado, yendo a todas las entrevistas que nos habéis propuesto, estando con la gente en la calle, esto es una campaña electoral y es lo que hay que hacer. Evidentemente tenemos un líder, tenemos el líder más valorado en España, es normal que la gente de comunicación quiera aprovecharlo. Tampoco mi cara iba a sacar muchos votos estando colgada por las farolas de Segovia, por lo tanto yo creo que estas ocasiones son buenas y seguro que la gente ya me va conociendo. Yo creo que todavía no me paran mucho en la calle, no tengo la sensación de momento, a lo mejor después de estas entrevistas, que la gente se acerque demasiado. La gente, lo que sí que es verdad que lo primero cuando te acercas con la propaganda o con los globos, se fijan mucho en Albert Rivera, la televisión tiene un impacto tremendo ahora mismo en la comunicación, entonces conocen al partido por Albert Rivera. Lo que sí que es verdad que les gusta luego mucho que les expliques quién eres, que eres el candidato, les sorprende muchísimo ver a un candidato poniendo carteles, o entregando los flyers, porque no están acostumbrados, porque los políticos que hemos tenido en Segovia en los últimos años se han alejado completamente de la ciudadanía, se han alejado de las personas y solo vienen a pedir el voto, en campañas un poco de espectáculo de ministros que vienen, que van, de procuradoras o procuradoras que luego se van y no vuelven, y la verdad que les sorprende es saber que ciudadanos somos gente como ellos y que estamos a diario. Yo creo que me irán conociendo más gracias a vosotros. Bueno, pues un problema claramente, la agenda no estaba previsto, estaba previsto que fuera directamente de Madrid a Baleares, alguien del grupo dijo, tenemos tres horas libres, traigámosle de Madrid y vamos a apoyar a la candidatura de Segovia, se cambió el vuelo y, bueno, pues esto fue un poco problema. Yo creo que se explota, entre comillas, a los líderes en España, algunos, ¿no?, porque otros siguen en Moncloa o incluso en Doñana, pasando los fines de semana tranquilamente, pero yo creo que se quiere aprovechar tanto a los líderes que a veces es agotador, ha habido que anular un acto y también en Salamanca, yo creo que, digamos, el ritmo que llevan es inhumano. Hubo un problema de horarios y fue una pena porque por poco no hubiéramos tenido en Segovia, nos hubiera gustado mucho, ¿no?, y estábamos seguros que no se hubiera ayudado mucho, pero yo creo que el secretario general que ha estado con nosotros, yo creo que es la persona de mayor, digamos, rango que ha venido de cualquiera de los partidos, de otros partidos políticos a Segovia, lo cual, bueno, pues pena que no venga, pero seguro que va a venir porque como yo creo que vamos a conseguir al menos un diputado al Congreso, yo me comprometo a que venga a Segovia y que tenga un trato con Segovia fuera ya de campaña electoral, claro. Bueno, yo creo que ya me van conociendo un poco más, pero sí que me gustaría que conocieran los segovianos que yo soy una persona que tengo mi puesto de trabajo, como la mayoría o todos los candidatos que nos presentamos por Ciudadanos, que yo me dedico a la política con un claro afán de servicio público porque es lo que he hecho siempre en mi vida profesional y me gustaría que cuando fueran a votar el próximo domingo, cuando fueran a coger la papeleta del partido que van a votar, piensen en los candidatos y la diferencia entre unos y entre otros. Yo creo que en esta campaña, dentro de los cuatro grandes partidos, sin menospreciar al resto, yo creo que hay dos visiones completamente distintas, la de Ciudadanos y la de Podemos, distintos con sus programas, dos personas profesionales en sus ámbitos, en la sanidad, en la educación, que cuando terminemos nuestro devenir político vamos a volver a nuestro trabajo y dos candidatos que llevan 20, 30 años, senador, diputado, senador, diputado, es decir, me parece que es muy distinto. Y curiosamente se acuerdan mucho de Segovia cuando hay elecciones, pero el resto de los cuatro años parece como que están desaparecidos y ni les vemos. Incluso en algún partido han tenido un candidato número dos del Partido Popular que no es que ya no viniera a Segovia, es que se dedicaba a buscar las empresas y los negocios con comisiones en el extranjero. Podía haber traído alguna empresa aquí. Lo que sí que me gustaría que supieran los segovianos es que si yo soy diputado, desde luego voy a trabajar, lógicamente, por el beneficio de todos los españoles, con el programa de Ciudadanos, pero desde luego no me voy a dejar de preocupar de Segovia porque yo voy a seguir huyendo en Segovia. Yo siempre comento que estos políticos que saben de todo, que cuando tenemos debates sacan miles de millones, no sé cuántos miles de empleos, miles de contratos, no sé qué, yo les voy a leer las notas, ¿no? Y digo, bueno, probablemente a lo mejor son expertos en eso, pero es que al rato me hablan de sanidad y me hablan de cosas que yo conozco y que ellos no sé si lo leen en los papeles. Yo creo que es un error, ¿no? Esto de que los políticos tienen que servir para todo, es mentira, es verdad que tenemos que saberlo en nuestros programas electorales, es verdad que tenemos que defender unas posiciones de un partido político porque ahí estamos, pero desde luego cada uno tiene que ser experto, profesional, previamente en algo. Y yo desde luego, ya fue la anterior campaña cuando hice el programa de sanidad de Castilla y León para Ciudadanos y ahora lo mismo, mi puesto evidentemente tiene que ser en una zona del Congreso en la cual yo vaya a colaborar, en mejorar y en buscar las vías para que volvamos a tener una sanidad pública, para todos una sanidad de calidad, una sanidad universal y una sanidad que funcione realmente porque realmente en los últimos años hemos ido perdiendo un montón de servicios, la financiación ha bajado tremendamente a la sanidad, tenemos que volver a recuperar una sanidad y que sea igual en toda España, es decir, que el segoviano tenga el mismo derecho a la sanidad que la persona de Tarragona o la persona de Jerez de la Frontera. Bueno, las encuestas yo no tengo ni idea, la verdad que nunca acierto y la verdad que no soy capaz ni me creo mucho cuando nos ponen muy arriba ni nos ponen muy abajo. Bueno, las elecciones son cuando son, todo el mundo ha criticado mucho que Rajoy las haya puesto justo ahora casi con la lotería, de Navidad. Yo creo que las elecciones son ahora y cuando tenemos que presentar nuestro programa es ahora. Lo que sí que es verdad, y eso se está viendo estos días, que prácticamente solo se habla del programa de Ciudadanos, es decir, estamos en medidas con que hayan sido más acertadas, menos acertadas, que a unos les guste más como el contrato único, a otros les guste menos, que defendamos un modelo territorial en el cual no haya partidos como Podemos que pacten con independentistas o con Bildu en Navarra, es decir, nosotros presentamos un proyecto global, un pacto de la educación. Nuestro programa es muy sólido y tiene muchas novedades, en el sentido de novedades para el bipartidismo, para la estructura de izquierda-derecha de antes, pero es un programa muy sólido porque está basado en programas y en partidos de centro, de Europa y de otros continentes, con lo cual estamos muy expuestos a la crítica. Cualquier cosa de nuestro programa es revisado con lupa y si nos fijamos no se habla de otros programas. El otro día en un debate le recordé al Partido Socialista que habla de los copagos de nuestro programa, que en nuestro programa lo único que dice es que se mantendrá lo que había previo al 2012 que implantó el PP, es decir, que los activos pagamos una parte de la farmacia, esto está demostrado que tiene que ser así, sería insostenible pagar la farmacia gratis para todo el mundo, por mucho que alguien lo prometa, valdría muchísimo dinero y además tiene un mecanismo claramente regulador para los activos, no para los pensionistas. Resulta que el Partido Socialista me lo echa en cara en los debates y cuando es mi sorpresa, cuando saco el programa del Partido Socialista y veo que el punto es exactamente igual, se mantendrán los copagos, es decir, la parte proporcional que hay que pagar la farmacia de los activos previo al decretazo del 2012 del PP. Por lo tanto, estamos muy expuestos, estamos muy expuestos porque hemos hecho un programa muy ambicioso y distinto. Bueno, pues hay que admitir que la gente lo sepa y bueno, pues igual que nosotros criticamos la corrupción, la mala gestión de los otros dos grandes partidos, pues normal que ellos también lo digan, pero con limpieza, es decir, sabiendo claramente que Ciudadanos hasta ahora, por mucho que digan que hemos pactado en unos sitios o en otros, lo que hemos hecho es negociar la gobernabilidad de determinados gobiernos autónomos, con el PSOE o con el PP, pero ninguno de ellos nos hemos puesto en el gobierno ni hemos cogido un sillón. Yo creo que eso no lo puede decir ni el PSOE y por supuesto el PP. No, no, nosotros estos días, nuestros últimos cinco días de campaña, lo que queremos es transmitir a la gente que es verdad que podemos tener ilusión, que por primera vez desde hace 30 años, aquella ilusión que tuvimos cuando tuvimos la transición democrática, la podemos volver a tener ahora. Hay nuevos partidos, hay partidos de distinto ámbito, digamos, de la situación del centro o de la izquierda, que hemos emergido, porque hemos emergido de la sociedad civil. Y esto es muy importante, transmitir a la gente que no vote con miedo, que se olvide del miedo, que se olvide de la desesperanza, decir, estos políticos son todos iguales. No, no somos todos iguales. Hay políticos que han estado el PP y el PSOE durante años gobernándonos y que han abandonado nuestros pueblos y les han dejado vacíos. ¿Ahora resulta que somos nosotros los que queremos dar soluciones los que tenemos la culpa? ¿Resulta que somos nosotros los culpables de que Segovia perdiera su caja de ahorros mientras ellos estaban en el Consejo de Administración? ¿Resulta que somos nosotros culpables de que la diputación haga obras para unos pueblos y para otros no? ¿Que se haya metido...? No sabemos, porque no dan explicaciones millones y millones de los segovianos en Segovia 21 y no sabemos dónde están? No, realmente hay ilusión. Y la gente tiene que saber que hay partidos, que en este caso Ciudadanos es un partido de centro, que ofrece ilusión. Por lo tanto, todos a votar. Votar a quien cada uno quiera en conciencia. Pero hay que ir a votar, porque lo que quiere el bipartidismo es que haya apatía, que diga, no, no, esto está igual, esto van a ser lo de siempre, el 2-1 de toda la vida, 2 PP y 1 PSOE, ¿va a ser igual? No, no va a ser igual. Y eso es la gran sorpresa que van a tener ellos el día 20, porque la gente se da cuenta y cuando hablas con la gente, la gente ha perdido el miedo y se ha dado cuenta, gracias muchas veces al trabajo de los medios de comunicación, han perdido y se han dado cuenta de que se puede tener otra forma de gobernar y que hay partidos que la presentamos. Por lo tanto, muchísima ilusión para llenar las urnas y para que cada uno, una vez visto los programas, una vez visto las personas, en Segovia es muy importante las personas, aquí no votamos, aunque sí de forma indirecta, a Albert Rivera, a Rajoy o a Pedro Sánchez, que vienen a decirnos, no, aquí votamos a los candidatos de Segovia, fijémonos en los candidatos de Segovia, fijémonos en qué han trabajado en los últimos 20 años y seguro que los segovianos van a votar con muchísima ilusión.